¿Qué tal te va a ir esta semana? Cáncer, vamos a ver qué tal te va a ir esta semana. Fíjate cáncer que yo creo que ya comenzaste desde el fin de semana con las dudas nuevamente. Ay, ¿por qué salió sin mí? No me llamó. Ay, ese teléfono, ¿por qué no me deja nunca verlo? ¿Por qué nunca lo deja a ningún lado? Uy, ¿por qué tiene una contraseña tan difícil? ¿Por qué habla tan despacito? Los casados, mucho cuidado esta semana de no andar viendo cosas que no son. Ya hemos hablado de este tema, mis ángeles, que lo creamos nosotros. No significa que las cosas están sucediendo realmente. Así que vamos a irnos con mucha precaución esta semana. Si vamos a discutir de algo, como ya les he dicho en otras ocasiones, que sea porque ustedes lo tienen comprobadísimo y lo que le van a decir a su pareja está ocurriendo realmente y no es algo que ustedes están suponiendo, algo que les dijo su amiga, su comadre, su papá, su hermano, porque ustedes creen. Cuidado con esto esta semana porque les puede hacer la diferencia entre una semana bastante agradable y una muy complicada donde muchas parejitas podrían tener algunos problemas tan fuertes que me los podrían llevar a separaciones. Porque hay ocasiones en que las reconciliaciones se dan y hay ocasiones en que el pleito nos deja heridas de tal tamaño que no hay manera de retirar las cosas que dijimos o las cosas que hicimos. Así que mis angelitos, bien atentos esta semana, sobre todo los casados. Tanto solteros como casados, cuidado con lo que ustedes creen en las personas, en los familiares, etcétera, etcétera. Vamos a evitar estar juzgando, van a andar sensibles efectivamente. Si me les dicen algo lo van a sentir en el corazón, pero también van a estar desconfiados, desconfiando de todo el mundo. No solamente de lo que les dicen, también de las acciones de las personas. Y aquí yo creo que hay que manejarnos con precaución y no medir a todo el mundo con la misma vara. En general la semana va a ser buena, pero cuando andan sensibles, mis angelitos, pues también en mucha parte depende de ustedes. Así que ya lo saben, vamos a manejarnos con mucha precaución esta semana para evitar, mis angelitos, hacer dramas donde no hay necesidad. Sí, verdad, qué horrible me escuché, pero es así, mis ángeles. El que ustedes se imaginen las cosas no quiere decir que están ocurriendo. Y si ustedes sienten que algo no está bien, pues hay que platicarlo, mis ángeles. Para algo les dieron una boquita para hablar. Y bueno, en el amor para los casados ya escucharon. Van a andar más celositos que de costumbre. Van a andar incluso controladores. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no respondiste el teléfono? Ajá, ajá, ¿eh? ¿Por qué te estás arreglando tanto? Mucho cuidado, mis angelitos. Celar a la pareja a veces es bonito. Los celos no son bonitos, por supuesto, de ninguna forma cuando son agresivos. Pero cuando son celos bonitos, leves, de decirle a la pareja que te quiero mucho y no te quiero perder, etcétera, etcétera, y no estamos queriendo obligar a nuestra pareja a hacer lo que nosotros queremos o cortándole las alas, hasta ahí todo bien. Pero ya cuando son celos destructivos de que nos hacemos daño nosotros, pensando que nos engañan, que nos hacen daño, o reclamando cosas de las que ni siquiera estamos seguros, pero nosotros damos por hecho que sí nos están engañando. Aquí ya vienen pleitos, mis angelitos, que muchas veces no hay B de vuelta, así que cuidadito. Por otro lado, las desconfianzas. Esta semana hay que tener mucho cuidado los casados con eso de preguntarle a la pareja. ¿Y estás seguro? ¿Y sí hiciste eso? ¿Y en qué gastaste? O sea, si estamos dándole dinero a nuestra pareja, ya sea él o ella, es porque nosotros confiamos en que se van a administrar bien. Siempre ese tipo de dudas de que, pues mira, yo te di tanto y mira, estamos a la mitad de la semana y ya no hay dinero. Pues seguro estás ayudando a tu mamá o quién sabe a quién le estarás dando el dinero. Este tipo de cosas generan problemas, mis ángeles. Así que también con esto vamos a manejarnos, pues, con prudencia, yo creo que es la palabra, vamos a ser prudentes esta semana para evitar que vayamos a tener problemas. Si se ponen a trabajar en estas cositas y si cuando me los asalten las dudas piensan que no es así, que ustedes, pues, tal vez están viendo monos con tranchete. Lo más seguro es que su semana se les vaya rápido, sin ningún problema. Pero si eligen el otro lado del camino, que es el estarle recriminando a la pareja, el estar dudando de la pareja, ahí sí ni cómo ayudarlos, mis ángeles. Entonces, ¿cómo les va a ir a los casados esta semana? ¿Cómo ustedes elijan, mis ángeles? ¿Cómo ustedes elijan? Ahora sí que esta semana es a la carta para ustedes. Y bueno, para los solteros, pilluelos, ustedes van a estar muy bien acompañados y muy bien protegidos esta semana. También para ustedes es una semana muy buena para que formalicen relaciones. Si ya traen una pareja que es formal, si ustedes ven que se van a entender con esa pareja, pues es tiempo de preguntarles qué hubo, cuándo, para cuándo, cómo le vamos a hacer o qué, porque ya tenemos mucho de novios y pues nomás no veo claro. Mis ángeles, si no les van a tomar la palabra, que no me los hagan perder el tiempo. Y si son ustedes los que están dando largas, mis ángeles, las esperas desesperan, ¿eh? Y que no se les haga raro que si ustedes son los que se las están pensando muchos para tomar, pues con más seriedad la relación y ya empezar una vida de pareja, puede haber alguien por ahí que sí esté decidido a empezar una vida de pareja con tu pareja. Y si no quieres eso, pues vamos a ponernos la pila y a darle seriedad a la relación. Y para los que están solitos, sin perrito, que les ladre, esta semana ustedes tienen también muchas posibilidades de conocer a una persona interesante. Pero les recuerdo, mis ángeles, que el amor no llega a tocarnos a la puerta, ni el príncipe azul llega con su capa en su caballo a tocarnos la puerta y decir, vive aquí la princesa fulana de tal, o vive aquí el príncipe fulano, porque soy la princesa que estoy esperando que me salven de la torre. No, mis ángeles, hay que tratar de salir, de ver gente, no me pongan ese pretexto. Sí, estamos en pandemia, pero se pueden dar sus tiempitos con cubrebocas y toda la cosa. Bueno, hacen las cositas un poquito más misteriosas, mis ángeles. Pero sí, dense su tiempo, ¿eh? Porque lo más seguro es que sí encuentren un motivo para sus alegrías esta semana. Y bueno, en el tema de la salud, mis angelitos, hay que cuidar lo que nos comemos, ustedes también, que yo creo que va a ser uno de los males, pues más socorridos esta semana, esas pancitas, a cuidar lo que se comen, a tratar de no comer por ansiedad. Cuiden lo que se están comiendo, mis angelitos, porque luego se me ponen muy antojadizos, y los resultados no son nada gratos, sobre todo cuando tenemos que salir todos los días a trabajar. Esta semana no tenemos ningún problema que se vea con el tema de la salud, salvo lo que se comen y, pues bueno, mis ángeles, a mantenernos tranquilos, no hay de otra, a tratar de darnos un tiempo para salir a caminar, para hacer bicicleta, para bailar solitos en nuestro cuarto, no sé, la caminadora, a tratar de buscar un medio para hacer un poquito de ejercicio, porque de esa manera, aunque no lo crean, van a ser más felices, mis ángeles. Cuando hacemos ejercicio hay más endorfinas, y cuando hay más endorfinas nos sentimos felices. Por otro lado, mis angelitos, los temas de retención de líquidos pueden también ser su talón de Aquiles esta semana. Vamos a tratar de bajarle un poquito a la sal para garantizar que vamos a andar fluiditos, ya saben. Pero bueno, mis ángeles, en cuestiones de dinero, pues digamos que las estrellas van a estar de su lado, pero hay que tener cuidadito de no correr riesgos. Ya saben que los amigos de lo ajeno y todas esas personitas que viven de los demás están muy atentos a ver quién se deja robar. Así que por favor, muy atentos, acuérdense que no hay dinero fácil. Y siempre que nos dicen que vamos a ganar mucho invirtiendo poquito, mis ángeles, bien atentos. Igual siempre hay que leer las letras chiquitas de todo lo que firmamos para no andar después con problemas. Acuérdense que las palabras se las lleva el viento y una vez que firmamos contratos, ahí ya estamos en problemas. Entonces, mis ángeles, pues va a ser una buena semana en lo económico, pero hay que tener cuidado en cuanto al trabajo. Tal vez el ambiente laboral no sea el lugar ideal para ti esta semana porque vas a andar un poquito sensible y cuando cáncer está sensible, digamos que todo se lo toma muy en serio. Si alguien está de malas y te dedica una mala mirada sin intención, es que ya le caíste mal. Si las personas se están riendo, seguro se están riendo de ti. Mucho cuidado con estas cosas en el trabajo esta semana, cáncer. Créeme que no va por ti ni para ti. Más bien es una sensación que tú vas a traer. Y afortunadamente no va a durar toda la semana, pero sí los primeros días de la semana hay que tener cuidado con esto. Por otro lado, en el video de septiembre 2021, ya lo había comentado yo que la gente va a andar muy agresiva. Si tú ya tienes identificadas a las personas problemáticas de tu trabajo de lejos, cáncer, porque esta semana sí vas a estar sensible y si el ambiente está muy eléctrico, aquello puede terminar mal porque los cangrejos esta semana van a estar pensando, pero con las emociones. Y tú y yo sabemos qué pasa cuando tomas decisiones por medio de la emoción. Generalmente no te gustan los resultados, pero ya cuando los digieres, pues resulta que ya tomaste malas decisiones y no hay paso atrás. Esta semana en tu trabajo, pues trata de llevar la fiesta en paz. No te des demasiado a notar. Trata de no meterte en el trabajo de los demás, aunque tú veas que están haciendo algo mal o que se van a meter en problemas. Tú calladito para evitar que vaya a haber fricciones de cualquier tipo. Por otro lado, los favores a los amigos dentro del trabajo. Te recuerdo que en el trabajo no hay amigos, así que si se te pide que ocultes algo, que te calles algo, o que hagas algo por alguno de tus compañeros que tú sepas que es incorrecto, esta semana mejor te metas. En cuanto a contactos y nuevos clientes, para ti esta puede ser una muy buena semana. Cuando hablo de contactos y nuevos clientes, no me refiero únicamente a todo lo que tiene que ver con ventas. También me estoy refiriendo aquí a esas personas que te pueden ayudar a ti a nivel profesional, las relaciones comerciales y profesionales que nos abren puertas más adelante. No dejes pasar oportunidades de conocer personas que te ayuden a crecer, o bien que te puedan brindar el apoyo que tú necesitas para alcanzar esas metas que tienes en mente. Entonces, la semana de trabajo va a ser muy buena, cáncer, pero cuidado con las emociones, no hay que llevar las emociones al trabajo porque es mal negocio. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos, mis angelitos, como ya lo dije, van a andar sensibles. Así es de que si ya saben ustedes quiénes son esos familiares o esos amigos claridosos que nos dicen las cosas como van sin moñito y sin decirnos las cosas con cuidado porque saben que somos sensibles, esa gente de lejos esta semana para evitar que vaya a haber alejamientos porque tú te sentiste mal o te disgustaste por algo que te dijeron. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo sabemos que tú eres malo para reclamar, tú eres pésimo para decirle a alguien oye, me lastimaste. No. Tú simple y sencillamente te enojas y volvemos al jueguito del que en ocasiones nos hemos reído juntos tú y yo de estás enojado, no. ¿Te hice algo? No. ¿Qué tienes? Nada. Oye, es que te noto raro que no tengo nada, ya te dije, ya te dije que no tengo nada, ok, pero te había raro. Bueno, entonces dime tú qué fue lo que me hiciste. Entonces vamos a evitarnos este tipo de cosas, cáncer, y vamos a ser claros y directos con la familia. Si vemos que la familia nos empieza a molestar o el amiguito o la pareja, ¿por qué no? Y nosotros no andamos de buenas, lo decimos porque de otra manera el que calla otorga. Cuando nos están haciendo o diciendo cosas con las que no estamos muy de acuerdo y nosotros nos quedamos callados, ya te lo he dicho, estás autorizando a la persona porque si no dices nada es que no te molesta. Así que si algo te llega a molestar, hay que decirlo antes de que ya estés tan enojado que la persona te vaya a caer mal de por vida. Eso de quedarnos callados no funciona, cáncer. Y esta semana, si va a ser bien necesario que digas, oye, en eso no estoy muy de acuerdo, oye, me cae muy bien, pero te voy a agradecer que no hagas tal. No, no te estoy regañando. No es solo tú, son varios signos los que van a andar como tú. Y si es bien importante que esta semana no me la termines con desacuerdos con la familia. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Les deseo una semana feliz, llena de bendiciones y de alegría. Ya se la saben. Si les gustó el video, me regalan su like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Se van a divertir, hombre. Por lo menos una risa sí se van a echar aquí con la abuela. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y van a ser felices a esta abuela. Bendiciones, mis ángeles, a pasársela bonito y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.